Bueno amigos, estos son los hoteles high, unos hoteles muy pequeños, muy chiquitos, así como básicamente apenas cabe uno para quedarse aquí a dormir, pero tiene todo lo necesario, está muy padre, tiene su lavamanos, su baño, su tele, ya, vamos a conocerlo para que vean que chiquito está. Buenas. Miren, aquí están los elevadores, el cuarto que nos tocó es el 760, sí, están los elevadores, sí, están mis padres también, vamos a ver. ¿Qué te pareció este cuarto? ¿Dónde? ¿Qué te pareció el cuarto? ¿El cuarto? El cuarto de la tera. Chiquito, favorito. Chiquito, pero bueno. Pero bonito. Pues ya, 7. Vamos a conocerlo. Estamos en el séptimo piso, miren. Este cuarto, este tren lo recomendó un amigo de Chihuahua que ya se ve quedado aquí en Torreón. Y pues está barato, está económico. ¿Cuál era? 700, ¿qué? 6. Ah, sí, es acá. Miren, vean ustedes. Están equipados. Pasa que aquí tengo lente angular porque, sí, miren, aquí está, aquí está lente normal. No, no, no me da la toma, pero el angular. Pero, pues aquí pueden ver, miren, aquí está el mini, el mini baño, aquí está donde se va. Aquí está la regadera, miren. Vean ustedes. Aquí tienes que quitarte la ropa afuera y luego ya meterte. Y el baño, miren. Mano, acá está. Mano, acá está. Mano, acá está. ¿Va la luz del baño? Acá está. Vean, aquí está. Aquí está el bañito. No sé si ya se acostó, pero vean ustedes, miren, está... Pues como una celda, ¿no? Parece una celda. Aquí está para dos personas esta cama y luego acá está la... Una como literita para otra persona, vean. No sé qué les parezca. Estos sí se salieron en la hotel, está muy chiquita. ¿Eh? Vamos a prenderla. Y luego aquí está la vista que tenemos, vean. Aquí estamos en Torreón. Les digo, es un concepto de hotel muy... Pues muy chiquito, cuesta 849 pesos al día de hoy. Es lo que nos costó hospedarnos aquí. Y pues, dejen en sus comentarios qué les parece. Pero pues es buena opción porque está muy económico. Y ya todavía pregunté que se incluía el desayuno en la recepción. Me dijeron, pues que está loco. ¿Cómo cree que por este precio le me quita la tele? Ahí está. A ver. ¿Ya? Sí. Aquí Lucio va a entrar. Vean ustedes. Bueno, Lucio está chiquita, está chiquita, pero... Apenas para mí. Bueno, pues apenas yo, yo no quepo. Pero pues tiene todo lo necesario. Aquí está el jabón. Y aquí también tiene jabón y champú. Está bien, está bien. Y vean amigos, aquí tienen, pues tienen su, como tipo cocinita también. Aquí tienen su, 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 lositos de microondas para si quieren hacer unas palomitas. Aquí tienen unas maquinitas de soda y, pues que media chatarra. Mira, tenemos papitas, productos marinela. Y aquí tenemos algo como desodorantes, champús, jabón. Pues está muy padre, este concepto de hotel. Fíjense, es como muy, como americano. Pues lo digo, suena está muy chiquita. Chiquito, chiquito. Sneaker. A ver, vamos a pedir. Te digo, 50 pesos, ¿qué me completaré? A ver. Si me antoja. A ver, la Coca-Cola es 35. Está poquito carita. Bueno, me voy a comprar un juguito, un boi. De manzana. Es el 54. Y me voy a agarrar. Unos pingüinos de, de 30. Aquí es el número 28. Aquí es 54 y 28. Aquí tengo los 50 pesos. Vamos a ver. 54. 20 pesos dice ahí. Vean. Inserte billetes, dice. Vamos a ver si me da. Si me da jugo. A 54. A 54. Aquí lo tengo. Ok. Si me dio el cambio. Acá está. Cambio acá. Ok. Sí, 30. Ahora vamos a pedir los pingüinos. Te cuestan 30. Vamos a ver. Me voy a dar 28. Aquí está. Me puse que monedas. Aquí está. Aquí está. Dos. Tres. Y vienen los pingüinos. Ah. 28. Hoy otra vez. Ahora se llenan. Ok. 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 Ya lo tenemos aquí. Los pingüinos. Y. Aquí el jugo. Por 50 pesos. Pues no está tan descargada. Ok. Vámonos al cuarto. Otra vez. También hay escaleras. Pero. No lo quiero saber. Eso no. No utiliza las escaleras. Vamos a ver. Vamos para arriba. Ok. 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 Ah. Se me olvidó. Es la llave de la camioneta. Pues es un concepto diferente. Es un espacio chiquito para reducir costos. Pero tiene todo lo necesario este hotelito. Se llama Jai. Este es el hotel en Torreón. Junto al aeropuerto. Ahí está mi padre en la zona. Porque tienen malls. Tienen tiendas. Cines. Entonces. Sí vale la pena. Muy buenas. Bueno aquí estamos otra vez entrando al cuarto. Vean ustedes. ¿Están los ales del baño? Ya. ¿Dónde estás? A ver. Ah. Está en la lista. O sea vean ustedes amigos. Qué padre está. Y está Rocio divirtiéndose ahí arriba. Está cómoda. Bien cómodo. ¿Y si ven la tele? Sí. Se ve más padre. De acá arriba. Ah. Qué padre. Bueno. Vamos a irnos un clavadito en la cama. Descansar un rato para seguir trabajando. Espero me les haya gustado este video. Y pues es una buena opción en realidad para. Si andes para acá. Y si no quieres gastar tanto. 840 mil pesos. Tres personas. Pueden caber en esta habitación. Tiene todo lo necesario. Y están en Torrio. Monterrey. Querétaro. ¿Y dónde más vimos? Como en cuatro partes del país. Están estas. Esta cadenita de hoteles que se llama Hi. Nos vemos.